Solo veo sombras short y siento que me ahogo en olas Son las grimas que a veces empeoran, estoy solo rodeado de personas Solo veo sombras short y siento que me ahogo en olas Son las grimas que a veces empeoran, estoy solo rodeado de personas Veo sangre en alcohol y mi cara se nota Que todo acabó, el derrumbe surgió en dos copas Una botella de ron, un toque, dos blanco y si no más Y mi normal voz, pero ahora sé que ya no está Mami no sé ni quién soy, voy perdido en el hoy Mi alma se quebró por dentro Peso mala traición, estoy frío sin calor Sin calma y con dolor, soy esto No duermo culpa tuya, sano y para el dolor Que solito surgió por vernos Ese último adiós raro se me sintió Ahora sé que llega al infierno El infierno, man, casualidad, no quiero bajar No me sepan, no tengo más calma Creo que la muerte se llevó mi alma Viejos tiempos, éramos tú y yo rompiendo el tempror Sin luz, lo humo, hasta que no suena el despertador Solo veo sombras shorty, siento que me ahogo en olas Solo grima cada vez se empeora Estoy solo rodeado de personas Solo veo sombras shorty, siento que me ahogo en olas Solo grima cada vez se empeora Estoy solo rodeado de personas